El paisaje, cada raconet es una fotografía, es un cuadro así. El entorn natural es muy bonito, hay unos recuerdos muy chulos naturales y aproveitando el entorn natural posemos modelos y pintamos y discutimos de los entornos, así en el arte. Estem mirando alguna de las teas obras, yo estic mirando así al pueblo. Escolta, que yo voy a estar haciendo la retromisión de los Moros y Cristian Salcoy y a mí me recuerda una de las esquadras, las filas, sí. Volem hacer un cuadro de Balet este y de Isma Cortés, per exemple, de Balets. Unos Balets que van així, voy a hacer más cosas, pero estaba atrapallando a eso y dije, bueno, pues voy a darlo también a eso, porque... Estem mirando alguna de las teas obras, yo estic mirando así al pueblo. Escolta, que yo voy a estar haciendo la retromisión de los Moros y Cristian Salcoy y a mí me recuerda una de las esquadras, las filas, sí. De la danza de RAC, voy a hacer un cuadro, voy a hacer un cuadro, voy a hacer un cuadro... Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.